¡Qué gusto encontrarnos de nuevo! Mi nombre es Nadia y les doy la bienvenida a esta sesión de Lengua Materna de Segundo Grado de Secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. ¡La salud es lo primero! Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? ¡Hay que mantener el cuerpo sano! Soy el profesor José Antonio Arenas Hernández y efectivamente es un gusto encontrarnos en una sesión más de Lengua Materna 2. En esta sesión hablaremos sobre riqueza y variedad de las expresiones en español. En esta sesión revisaremos las diferentes formas de expresión en los países con lengua española. Aunque compartimos el idioma, cada región se apropia de él y lo usa dependiendo sus propias necesidades. Incluso dentro del mismo país podemos encontrar una gran variedad de posibilidades de frases y palabras que son características de alguna zona. Nuestra lengua es variada y con muchas posibilidades. ¿Están preparados? ¡Vamos juntos! En esta sesión el aprendizaje esperado es investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes y el propósito es identificar semejanzas y diferencias en expresiones. Cada país es importante por su riqueza cultural y dentro de esa cultura se encuentra el lenguaje, que va cambiando según la región geográfica en la que se ha desarrollado. Nos enfocaremos en las diferentes expresiones que se utilizan en algunos países o regiones que hablan el idioma español. Cada grupo social, incluso dentro del mismo país, emplea el idioma como mejor le conviene, como lo ha ido desarrollando con el pasar del tiempo. Las distintas palabras y formas de expresarnos también son una forma de dar identidad, de sentir que pertenecemos a un grupo. Los materiales que necesitarán para esta sesión son cuaderno y lápiz o pluma para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de lengua materna de segundo grado y sobre todo muchas ganas de conocer distintas maneras de nombrar algunas cosas que ya conocemos. Recuerden que todo lo que vean en esta sesión está planeado para reforzar su conocimiento, así que les sugiero que lleven un registro de sus dudas, inquietudes o de las dificultades que surjan durante los planteamientos en esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Primero pensemos en nuestro país, en cada una de las regiones que lo conforman. Se habla de manera distintas. En el sur hay expresiones muy diferentes a las que se han desarrollado y adoptado en el norte. Lo mismo ocurre de país a país. En cada lugar encontramos distintas posibilidades para nombrar una misma cosa. Observen la imagen y se darán cuenta de cuántas posibilidades tiene un mismo adjetivo, dependiendo del país en que nos encontramos. Para decir que algo nos parece genial o nos gusta mucho, en Argentina dicen eso está copado, en Colombia eso está bacano, quienes viven en España utilizan eso está guay, mientras que en muchas regiones de México decimos eso está padrísimo. ¿Se dan cuenta de todas las formas que hay para expresar que algo nos parece genial? En algunos casos esas expresiones incluso podrían tener distintos significados de acuerdo a la situación. ¿Pero qué es una expresión? Bueno, pues cuando hablamos de expresión nos referimos a cómo una palabra o un grupo de ellas nos permiten transmitir un pensamiento, una idea o incluso un sentimiento. Podemos decir entonces que expresión puede referirse a las frases hechas o las fórmulas del lenguaje que se utilizan en ciertas circunstancias y que son fácilmente reconocibles en una región o país. Por ejemplo, al saludar, en México decimos, ¿qué onda? ¿Cómo te va? En Colombia, ¿qué más? o ¿qué hubo? Y en Venezuela utilizan la expresión, ¡epa! Podemos decir entonces que las expresiones son propias de cada país y de cada región, pero también de cada grupo social. No es extraño que dentro de un mismo estado distintos grupos empleen expresiones diversas, ya que el lenguaje también marca identidad y estas expresiones son parte de ella. Así es, aunque también es verdad que entre distintos territorios o países existen expresiones que casi todo el mundo entiende. Las distintas formas de hablar se enriquecen de país a país al momento de expandir el lenguaje. No solo adoptamos maneras provenientes de México, también de todo el mundo. Yo conozco algunas personas que usan la palabra chévere para decir que algo les parece agradable, bonito o especial. Y los entiendo muy bien, aunque sea una expresión proveniente de países de Centro y Sudamérica, como Bolivia, Colombia, El Salvador, entre otros, así como en las Antillas. Inclusive hay gente que cuando pacta una cita dice chévere, que en el contexto sería me parece bien. También ocurre que cuando las personas van de vacaciones o visitan algún estado de la República Mexicana, escuchan expresiones que les parecen extrañas o que definitivamente no comprenden, pero que cuando saben su significado y les gustan, hasta comienzan a utilizarlas en su día a día. Veamos algunas expresiones que usamos en México. Quizás reconozcan. Oye, ayer que fuiste a la fiesta, te la bañaste al decir eso. A mí se me hace que me tiró a león porque después se fue. Oye, amigo, deja de echarme carrilla. De verdad que te fuiste chola mocha. Eres muy trucha en ese tema. ¿Distinguieron las expresiones? ¿Conocen o han usado alguna de ellas? Yo sí. De hecho, más de una. En el primer ejemplo, encontramos la expresión te la bañaste, que es utilizada principalmente en el norte del país y quiere decir exageraste, hiciste mal o fue incorrecto lo que dijiste. La segunda expresión, me tiró a león, es empleada también en el norte para decir que alguien no nos hizo caso, que nos ignoró. En tercer lugar, vimos la expresión echarme carrilla, normalmente usada en la zona centro y algunas partes del norte de nuestro país y que se refiere a quien se burla de otra persona de manera ofensiva o que resulta molesta. En el cuarto ejemplo que leímos, apareció la expresión, fuiste chola mocha. Lo que la persona quiso decir es que su interlocutor iba a toda velocidad. Es una expresión más generalizada y se utiliza casi en todo México. Finalmente, eres muy trucha. Esta también es una expresión usada ampliamente en México y hace referencia a quien es lista o listo, hábil e inteligente. Veamos los mismos ejemplos, pero utilizando estas definiciones para cada expresión. Oye, ayer que fuiste a la fiesta, exageraste al decir eso. A mí se me hace que me ignoró porque después se fue. Oye, amigo, deja de burlarte de mí. De verdad que te fuiste rápido. Eres muy listo en ese tema. Aunque el significado es el mismo, las expresiones de cada región son el reflejo de su diversidad lingüística y cultural, pues cada una aporta su propio sello. Como las que vimos, existen muchísimas expresiones más que nos demuestran la gran diversidad de nuestro país y de nuestro idioma. El español es una lengua vasta y cada región se la apropia y la complementa. Esto enriquece al idioma español y, por ende, a nuestra cultura. Ocurre en nuestro país, pero también en otros lugares donde se habla el español. Incluso sucede con otros idiomas. Revisamos algunas expresiones dentro del territorio mexicano, pero también hay países hispanohablantes en los que no solo hay expresiones diferentes, sino muchas que se vuelven semejantes y de uso compartido. Así es, y existen expresiones similares ya que todos tenemos como base el español. Es gracias a las expresiones particulares de cada país que también podemos conocer su cultura, a veces hasta sus costumbres. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entender a pesar de hablar de maneras distintas? Para que nos quede más claro, observemos el siguiente video. Pongan mucha atención para que al finalizar contesten un reto. El español es una de las lenguas más utilizadas a nivel mundial, con aproximadamente 380 millones de hablantes. Pero aún hablando la misma lengua, no todos lo hacemos exactamente igual. Incluso, existen palabras que tienen significados distintos dependiendo de las regiones o países donde se usen. ¿Cómo es entonces que los hispanohablantes podemos entendernos a pesar de hablar de maneras distintas? Pues nos entendemos porque el origen de la lengua es la misma, incluso es más rica. Por ejemplo, en México yo me he dado cuenta que el español es más rico que el que hablamos en España. Yo creo que porque se ha conservado la tradición de las expresiones que nosotros hemos intentado hacerlas probablemente más anglosajonas. Aquí se permanece mucho más el idioma como se hablaba antiguamente, con unas expresiones mucho más ricas. Bueno, la principal razón es que tenemos una raíz de la misma lengua. Somos todos descendientes de españoles porque casi toda América fue colonizada por españoles. Entonces tenemos la raíz común que es el español, la lengua, lo que llaman la lengua materna. La información anterior puede ayudarnos a comprender mejor el tema. Ahora, respondamos las siguientes preguntas. La razón principal por la cual los hispanohablantes podemos comunicarnos y entendernos entre nosotros a pesar de la distancia es porque... Inciso A. Tenemos en común una misma lengua, la cual tiene muchas variantes. Inciso B. Al entrar en contacto un país con otro, la lengua se hace una sola. Inciso C. El lenguaje se combina para hacer una sola variante. Si eligieron como respuesta el inciso A, es correcto. ¡Vamos por la siguiente! La riqueza del español en sus expresiones o frases se debe a que... Inciso A. ¿Cada lengua tiene normas establecidas e inamovibles? Inciso B. ¿Los hablantes incorporan cambios a la lengua en el uso cotidiano? Inciso C. Existen diferentes idiomas al español que se adoptan para lograr una riqueza en el lenguaje. Si eligieron la opción B, están en lo correcto. Las lenguas van modificándose con el tiempo porque las necesidades de comunicación también van cambiando y complejizándose. Pero si eligieron la opción C, también están en lo correcto, pues siempre ha ocurrido que los hablantes de una lengua siguen incorporando al español palabras de otros idiomas, así como nuevas formas de habla que enriquecen y expanden el lenguaje. En la actualidad, la tecnología y los medios de comunicación nos permiten escuchar y conocer las diferentes formas de expresión en los distintos países de habla hispana. Gracias a eso, cada vez es más fácil entender lo que significan ciertas expresiones. México es un país de paso hacia Estados Unidos. Esto quiere decir que antes de llegar a ese país, mucha gente tiene que atravesar nuestro territorio. Gracias a esta cualidad, nuestro lenguaje se enriquece y adopta frases que se utilizan en otros países de Latinoamérica. ¿Y qué pasa con otros idiomas y su relación con el nuestro? Con el paso del tiempo, nuestro idioma también se ha enriquecido con palabras o formas de muchos otros. Lo rico del lenguaje es su capacidad para acoplarse. Es así que interactuamos de forma directa o indirecta con expresiones distintas a las nuestras. ¿Han escuchado programas de televisión de Centro o Sudamérica? El habla, el acento, las palabras y expresiones son diferentes a los nuestros. Esto es gracias a la diversidad lingüística que existe dentro del español. Para saber en qué países se habla el español, vamos a la siguiente imagen. El español está presente en muchos países. Probablemente conozcan algunos de estos países por sus cantantes, sus actores o deportistas. O puede ser que hayan escuchado de ellos en las noticias. Incluso es posible que algún amigo o familiar haya viajado a ellos o se los haya platicado. Ahora bien, hay que recordar que, aunque en Estados Unidos el idioma más hablado es el inglés, también es el quinto país del mundo en el que más se habla español. ¿México? ¿Qué lugar ocupa? México es el primero debido a su gran número de habitantes. También hay casos como el de Belice, donde el idioma oficial es el inglés, pero gran parte de sus habitantes hablan español. Y aunque no lo crean, en Filipinas más o menos un millón de personas hablan nuestro idioma. De hecho, casi todos los países cuentan con comunidades de personas que se comunican en esta lengua. En nuestro continente hay países que conocemos porque se nos habla de su cultura, de su historia o porque han sido cuna de libertadores, pensadores o escritores conocidos por la forma en que se expresan. Pero, ¿por qué hay palabras o expresiones que utilizamos en ciertas regiones que son completamente desconocidas para otras? Esto sucede porque surgen variantes dialectales en las regiones que mencionas. Es decir, que cada individuo tiene un modo particular para expresarse en su entorno y su cotidianidad. Y la convivencia entre personas hace que esas particularidades se sumen e influyan en la forma de hablar de cada comunidad. Entonces, ¿esto depende de cada región? Efectivamente. Toda variedad lingüística dependerá del país y la zona en que vive cada persona. Por eso hay tanta diferencia en expresiones, en formas de saludarse, de despedirse, mostrar sentimientos o describir situaciones. Entonces, ¿podemos decir que en el español hay una pluralidad y originalidad del lenguaje? Así es. En los países que mencionamos existe una gran variedad de expresiones específicas. Por ejemplo, en Argentina se utiliza el famoso che, mientras que en Colombia se utiliza parce. Ambas son como decir amigo. Un ejemplo de las similitudes y diferencias se puede observar en la siguiente carta, que contiene expresiones de Colombia. ¡Vamos a leerla! Parse, me da gusto saludarte. Quiero que sepas que lamento que hayas hecho el oso ayer, mientras estabas en el partido, pero tú fresco, que esa vaina se olvidará pronto. También quiero ofrecerte una disculpa, pues no acudí a la reunión del martes, pero la verdad me dio jartera. Es que me quedaba muy lejos de ese lugar. Por último, me enteré que te compraste un juego nuevo, que por cierto, ya lo vi y está súper bacano. Debo confesar que por un pelo casi me compro uno, pero como tú ya lo tienes, de pronto voy luego a tu casa y jugamos juntos. Luis. Sí, a alguien le quedó duda. Vamos a leerla con expresiones acordes a nuestro contexto. Amigo, me da gusto saludarte. Quiero que sepas que lamento que hayas pasado esa vergüenza ayer, mientras estabas en el partido, pero tú tranquilo, que esa situación se olvidará pronto. También quiero ofrecerte una disculpa, pues no acudí a la reunión del martes, pero la verdad, me dio flojera. Es que me quedaba muy lejos ese lugar. Por último, me enteré que te compraste un juego nuevo, que por cierto, ya lo vi y está excelente. Debo confesar que por poco me compraba uno, pero ya que lo tienes tú, a ver si luego voy a tu casa y jugamos juntos. Luis. ¿Notaron las similitudes o las diferencias en el modo de hablar entre México y Colombia? Vamos a revisar algunas expresiones que utilizan en dicho país en comparación con las que usamos en México. Frases con expresiones colombianas. Esta vaina, situación o cosa. Está bacano. O chévere, excelente. Pongan palguaro. Colecta de dinero. Eres muy berraco. Trabajador. Perseverante. Emprendedor. O fuerte. Qué boleta. Pena. Vergüenza. Ponernos a camellar. Trabajar. De las frases que vieron en la imagen, ¿alguna se les hizo conocida? A mí, chévere. Es porque, aunque es más usual en Colombia, también se utiliza en México. Igual que en otros países, se dice, vamos a hacer una vaca, que también es comprensible en México. Es cierto. En México, hacer una vaca es juntar dinero para comprar algo que en general es comida o bebida o para ayudar a alguien. Aunque puede ser que para algunos países no forme parte de su variante dialéctica. Profesor, otra forma que tenemos de conocer las distintas expresiones hispanohablantes es entablar conversaciones con personas de otros países o que no viven en la misma región que nosotros. Así es, cuando tenemos la oportunidad de conocer a personas de otras nacionalidades, es bueno intercambiar algunas palabras, frases o expresiones para conocer más de su país. También hay que saber que las expresiones no son únicamente una palabra que juegue con el significado original y lo cambie. También pueden ser idénticas en un país y otro, pero significar cosas completamente diferentes. Vamos a ver algunas. Podemos ver cómo en México las palabras cuico, mono, paja, ratón, copado o inflado tienen un significado que difiere con el de otras naciones. Un cuico en Chile es alguien de mucho dinero, mientras que en algunas regiones de México es un policía. Mono en Colombia es una persona rubia, pero en México también puede referirse a algo bonito. Paja en Guatemala es una mentira, ratón en Venezuela es una resaca y copado en Argentina es algo buenísimo. Por otro lado, en México solemos llamarle a alguien que se cree mucho como inflado o creído y en Cuba significa exagerar. Y esas palabras tienen un significado original, que quizá no tienen nada que ver con lo que quieren decir cuando la gente se las apropia y las transforma en expresiones. Cuico, agente de policía, mono, mamífero cuadrumano de unos 60 centímetros de altura. Paja, caña de trigo, cebada, centeno y otras gramíneas después de seca y separada del grano. Ratón, mamífero roedor de pequeño tamaño. Copado, dicho comúnmente de un árbol que tiene copa. Inflado, que está hinchado con aire o gas. Las diferencias son notables y seguramente ustedes conocen otras. ¿Recuerdan alguna expresión que para sus conocidos o familia signifique algo y que en otras regiones o para otras personas signifique otra cosa? Pero sigamos conociendo más acerca de las expresiones. Acompáñenme a ver el siguiente video. Dentro de cada país existen diferentes formas de hablar y este es un distintivo con el que podemos saber de dónde es cada persona. Puede ser mediante el acento, palabras, frases o expresiones. El español es una de las lenguas que más se habla en el mundo. Por ello podemos denominarlos como países hablantes de lengua española. Veamos la siguiente información. Vamos a conocer algunas expresiones de dichos países. En Costa Rica, la expresión pura vida equivale en México a que todo está perfecto. De igual manera, en Costa Rica, la expresión dele viaje en México significaría síguele. En Panamá, la expresión chuleta es como decir, ¡ah caray! Una expresión de sorpresa. Veamos otros dos países. En Guatemala, la expresión de apetate. En México sería, ¡te aprovechas! En Honduras, la expresión todo cheque. En México se diría, ¡todo bien! De igual manera, en Honduras, la expresión pura casaca. En México sería, ¡puras mentiras! Veamos dos países más. En El Salvador, la expresión, ¡bien chivo! Sería como decir en México, ¡está padrísimo! O está bien chido. En Chile, la expresión, ¡te fuiste al chancho! Sería como en México decir, ¡te pasaste! De igual manera, en Chile, la expresión, ¡cachay! En México sería como decir, ¿entiendes? Continuando con los países hablantes de lengua española, es el turno de Ecuador. En Ecuador, la expresión, ¡mi llave! Sería como decir en México, ¡mi cuate! También en Ecuador, la expresión, ¡ya regreso! ¡Me voy a volver! En México equivale a una expresión común. Sería, ¡voy! Y ¡vengo! De igual manera, en Ecuador, la expresión, ¡me hicieron la casita! En México sería, ¡me chamaqueaste! Ahora, es el turno de España. Veamos los ejemplos. La expresión, ¡comer techo! En México sería, ¡no pude dormir! La expresión, ¡se me va la olla! Es equivalente a decir en México, ¡se me va la onda! También, hay otra expresión muy común. La de, ¡ponerse gallito! Lo cual en México sería, ¡ponerse el brinco! Y en España, la expresión, ¡hacer piña! Es como decir en México, ¡échame la mano! Es pedir ayuda. ¿Qué les pareció? Las diferencias y semejanzas que hay entre los países hispanohablantes, sin duda, es excepcional. A esas frases, tenemos que añadirles el acento y el tono que le da el hablante, y es ahí cuando el lenguaje se muestra en todo su esplendor. Ahora, vamos a un reto que nos ayudará para afianzar lo que acabamos de ver. Intenten responder los siguientes cuestionamientos. Además de, ¡me engañaste! ¿Qué otra expresión se asemeja a la expresión, ¡me hicieron la casita! utilizada en Ecuador? A. Me chamaqueaste. B. Siempre mientes. C. Eres bien hablador. Si su respuesta fue el inciso A, están en lo correcto. Tanto me chamaqueaste como me hiciste la casita, son equivalentes a decir, ¡me engañaste! Vamos a la siguiente. La expresión, te fuiste al chancho, es usada en Chile. En México significa, te pasaste. ¿De qué otra manera podrías decirlo? A. Te la bañaste. B. No hay problema. C. Está chido. En este caso, si su respuesta fue el inciso A, ¡acertaron! Sigamos con el reto. La expresión española, comer techo, se refiere a... Inciso A. Dormir excelente. Inciso B. Tomar un descanso. Inciso C. No poder dormir. Si la opción que seleccionaron fue C, no poder dormir, están en lo correcto. En España, comer techo está relacionado con el insomnio. C. Las diferentes expresiones que conocemos en nuestro país tienen significados diversos y eso mismo sucede en los otros países que hablan español. El nuestro es un idioma extenso y la manera de hablar de cada región es muy peculiar. A veces hasta nos puede parecer que no estamos entendiendo, ya que varias expresiones pueden estar fuera de contexto. Quizá hasta sería extraño para nosotros emplear expresiones de otro país dentro de nuestro contexto, pero al mismo tiempo ya hemos hecho parte de nuestro lenguaje algunas de ellas, como chévere, armar la vaca, así como otras que poco a poco se han abierto camino en algunos lugares del país. Existen palabras como parce o parcero que provienen de Colombia y en México no tienen otro significado. Sin embargo, hay otras como asado que aquí utilizamos para referirnos a un platillo o un tipo de carne, pero que en Perú significa que estamos molestos. Este tipo de diferencias pueden causar confusiones, pero lo importante es que comprendamos que todo depende de las circunstancias específicas por las que estamos atravesando. Entre mejor entendamos el contexto, más podremos comprender las diversas expresiones. Imagínense decir Creo que hoy voy a comer techo cuando no puedes dormir. Para las personas que no conocen la expresión, sería muy raro, ¿no creen? Sin duda, el lenguaje hispano es muy extenso. Estamos por concluir esta sesión en donde revisamos el aprendizaje esperado. Investiga sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos hispanohablantes con el propósito de identificar semejanzas y diferencias en expresiones. Nuestro país es diverso, igual que nuestro idioma. Los múltiples contextos generan distintas formas de hablar que al mismo tiempo nos brindan pertenencia. Ninguno es mejor o peor. Simplemente nos demuestran las infinitas posibilidades que tiene nuestra lengua. Para conocer más sobre este aprendizaje, pueden consultar su libro de lengua materna 2 donde encontrarán información que enriquezca lo aprendido. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de lengua materna 2 en la que hemos compartido sobre la variedad de las expresiones en español. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repetición de Aprende en Casa 2. Y recuerden que... Ni la distancia nos impide aprender. ¡Hasta la próxima! Aprende en Casa 2 Aprende en Casa 2 Gracias por ver el video.